Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Yo muy bien y espero que ustedes estén espectacular. Este video está dedicado a todas esas personas que estamos de duelo, que por alguna u otra razón hemos perdido un familiar, un amigo, un ser querido, que ya no está con nosotros, con mucho cariño y respeto. Justamente por esas fechas estoy pasando un año exacto que mi mami, mi madre Marta Garnica Hernández, falleció. Con ella pasaba hasta cuatro horas en el teléfono, diario, todos los días. A la distancia teníamos una relación espectacular y muy cercana. Cuando ella falleció a mí me tocó sufrirla desde lejos, no pude ir a México a enterrarla. Y así como ella, he perdido muchas personas en mi vida muy importantes, como mi abuelita Lupita, como mis tíos, amigos entrañables como mi maestro Jano Fuentes, como Nelson, Patricia Rojas, Juanito Salvatierra, y mucha, mucha gente que no terminaríamos de nombrar por horas y horas. Algunas víctimas de accidentes, otros a manos de criminales, unos por enfermedad. Mi compañera de la prepa, Adriana Navarrete, se quitó la vida. Pero aparte de expresar mi cariño y agradecerle a Dios que me dejó conocerles y vivir en el mismo tiempo que ellos, quiero ayudarte a pasar tu duelo de una manera menos dolorosa, con consuelo y con esperanza. Entonces, si crees firmemente que la Biblia es inspiración divina, quédate porque este video te interesa. Voy a empezar hablando acerca del tema de la muerte de un ser querido. Cuando se mueren nuestros seres queridos, se muere con ellos una parte de nosotros también. Es una herida que va a quedar abierta por el resto de nuestras vidas. Pero, ¿ahí se acaba todo con la muerte de ellos? ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué dice la Biblia? Fíjate, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14, dice No se entristezcan, si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios, mediante Jesús, traerá con él a los que han muerto. Dios es un Padre de misericordia y Dios de consolación y nos dio la clave de la vida en Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso se lo dijo a Marta cuando murió su hermano Lázaro, a quien Jesús resucitó luego de cuatro días de muerto. Si siguen leyendo, verán toda esta hermosa historia. En Juan 14, 6 y 7, Jesús le dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, la clave es llegar al Padre. O sea, a Dios. Por medio de Jesús, aceptar que nuestra deuda de pecado está pagada con su sacrificio e incluirlo en nuestra vida con oración y leyendo sus direcciones que están en la Biblia para una vida con esta espectacular esperanza de vivir luego de esta vida. No importa lo alejado que estés de Dios o lo malo que hayas hecho. Crímenes, muertes, traiciones, etc. No importa. Dios es amoroso y acepta a quienes le buscan. Salmos 103, 8 dice que Dios es un Dios de amor y misericordia. Lento para la ira. Búscale y si estás pasando por problemas grandes o pequeños, háblale desde el corazón sincero. Él te responderá. Ahora, para quienes hemos perdido seres queridos que se han quitado la vida, debemos recordar que es solamente Dios quien conoce el fondo de la situación y las circunstancias que llevaron a estas personas a tal decisión. La Biblia habla de personas que lucharon contra la desesperación, angustia, pensamientos e intención suicidas y aún así tuvieron la gracia de Dios. Y sabiendo que el camino es el arrepentimiento y aceptar a Jesús, no sabemos si ellos en el último momento pidieron perdón a Dios. Y Dios es el único que ve realmente el corazón de esa persona y el único que decide qué destino va a tener esa persona. Pero, te voy a contar que Hechos 16, 25 al 34, narra cómo el carcerero de Filipos intentó suicidarse con una espada cuando pensó que todos los presos que estaban bajo su custodia se habían escapado debido a que un terremoto abrió todas las puertas y las cadenas de los presos de golpe. Pero el apóstor Pablo le dijo que todos estaban dentro, que no lo hiciera. El carcelero preguntó a Pablo y a Silas que qué debía hacer para ser salvo, a lo que ellos respondieron, Creé en el Señor Jesús y serás salvo. Y toda tu familia también. Y él así lo hizo. Otro caso está en Primera de Reyes 19, 4, donde el profeta Elías, luego de vencer a los profetas de Baal, huyó por temor a la reina Jezabel y en su desesperación pidió a Dios que le quitara la vida. Pero en vez, Dios le cuidó y le consoló. Jeremías 33, 3 dice, Clama a mí y yo te responderé. Dios ve y entiende el sufrimiento que estas personas han pasado, ya sea por problemas psicológicos, mentales, por dolor insoportable crónico, por depresiones o por la razón que sea. Es obvio que esta es una decisión extrema. Y él y sólo él decide, pero desde el amor y lo justo. Dice Mateo 11, 28, Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Que yo los haré descansar. Espero de corazón que sea cual sea tu problema. No dudes en buscar de Dios con un corazón sincero. Y preparémonos para lo que realmente importa en el momento de la muerte. No podemos comprar días de vida con dinero. El dinero ya no nos sirve de nada cuando dejamos de vivir. Y ni siquiera hay que estar enfermo para morir. Más bien, limpiemos el corazón de enojos, rencores, rabias y todo sentimiento negativo. Y prepárate para abrazar a tus seres queridos que han muerto en un futuro. Ya que hay una promesa muy bonita que Revelación 21, 4 nos dice el plan de Dios que él limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque estas cosas habrán pasado. Ayudemos a las personas en necesidad. Porque la bondad hacia otros es como si se le estuviéramos haciendo al mismísimo Cristo. En Mateo 25, 35 al 40, Jesús dice a los justos que dieron de comer al hambriento, beber al sediento, acogieron al forastero, cubrieron al desnudo, que en cuanto se lo hicieron a uno de sus hermanos más pequeños, es habérselo hecho a él mismo. En estos momentos de tristeza profunda, cree en las promesas de Dios. Él es un Dios que no miente. Si estás pasando un duelo, espero de corazón que este video te haya ayudado. Espero que tengas una hermosa tarde, día o noche, dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Cuídate. Te mando un abrazo muy fuerte. Bye.